Bienvenidos. ¡Buenas tardes! ¡Adelante! ¡Baje! Bienvenidos. ¡Buenas tardes! ¡Baje! ¿Cómo así? No, 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 ando. ¡Sí! ¡Ya un besito! ¡Bienvenidos! ¡Está un besito! ¡Está un besito! ¡No! ¡Buenas! Esta vez no vengo como empleado. No, es nuestro aniversario. ¿De casados? ¿De divorciados? ¿De novios? Eso ni nosotros lo sabemos. ¿Mesa para dos, por favor? Eh... ¡Sí tenemos! ¡Está bien! ¿Van a pensar en este año? ¿Caldés? ¿. De que yo le he? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Paléz, ¡está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Chócala! ¡Wow! ¡Una vez! ¡Chócala! Pasa Hija Grace, ¿podemos hablar? Sí, claro Ay, pero no sé si Nelly Francesca debe escuchar nuestra conversación Ay, ¿qué has hecho ahora? Bueno, todavía no. Menos mal. Pero quiero. Shirley, mejor no me cuentes esas cosas. Por favor, Grace, necesito un consejo. Bueno, mi consejo es que no te metas en problemas. Demasiado tarde. ¿Qué has hecho ahora, Shirley? Anthony es bueno. Sí, él es un chico bueno, pero su amigo está buenazo. No me digas que te has metido con el mejor amigo de tu enamorado. Bueno, más o menos. Del 1 al 10. ¿Mejor lo ponemos del 1 al 20? Ay, Shirley. Es que Anthony tiene la culpa por presentarme a sus amigos churros. Y encima me pide que lo ayude con los secretos del bus. Y el mejor de todos es el secreto de la bodega del equipaje. Tienes razón. No es conversación para que escuche a mi hija. Pero, niña, por favor, dime. Necesito un consejo. ¿Para qué? Si vas a hacer lo contrario. Bueno, sí. Pero es una forma de decidir. Mira, los dos tienen cosas buenas. A ver, Anthony es bueno y se muere por ti. ¿Y el otro? El otro tiene unos brazos de gorila. Ya. ¿Y aparte de eso? ¿Quieres que te diga qué más tiene de gorila? No. Bueno, ya lo sabes. Entonces eso es lo único bueno que tiene. ¿Se necesita algo más? Buena conversación, buenos sentimientos, ambiciones en la vida. Pero con esos brazos de gorila el resto es que importa. Bueno, entonces quédate con tu gorila. Ay, no. Es que Anthony me da pena. Él se ha esforzado mucho por mí. Shirley, de verdad, no te entiendo. ¿Qué quieres entonces? Este... Ay, no sé. ¿A ti no te gusta un poquito? Él es medio monse y así como tú, pues no podrían hacer parejita. ¿Es en serio? ¿Qué tienes? Grace, tú estás solita y hasta que Nicolás te vuelva a dar vuelo va a pasar mucho tiempo, ¿no? Te lo dejo. Madame, me ha encomendado la difícil tarea de enseñarle todos los secretos de la atención al público a nivel internacional. Haré lo mejor posible. Señor de Prado, ¿usted va a participar en la capacitación? No, yo solo estoy observando nada más. Ah, Mirones. Señorita Viviana, usted está en el mismo plazo, supongo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ustedes sigan nomás como si no existiéramos. Tranquilos. Gracias. Conversemos entonces. Aparte de la buena sazón que tiene Charo, es importantísimo la presentación de un buen plato. ¿Monserrat? Ahí tienen sobre la mesa ají de gallina, plátano, salchicha, arroz, huevos, papas y demás ingredientes. A ver, vamos a ver. Tienen 10 segundos para preparar un buen plato. Comencemos. ¡Go! Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué es eso tan importante de que quieres hablar? Anthony, tenemos que hablar. Aquí estoy, amor, aquí estoy. Hablemos. ¿No me escuchaste? Tenemos que hablar. Sí, sí te escuché. ¿De qué quieres hablar? ¿No sabes lo que eso significa? ¿Tenemos que hablar? ¡No, por Dios! ¿Quieres terminar conmigo? No es que quiera, es que debo. ¿Pero por qué? Anthony, tú eres un chico muy bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso, que eres muy bueno. Hay otro, ¿verdad? No. Entonces, terminas conmigo porque solo te aburriste de mí, ni siquiera hay otro. No, ¿por qué? ¿Fue más fácil de lo que pensé? Ay, pero ahora me da penita. ¡Ya! Dejen sus platos. Muy bien, muy bien. Teresita, no debiste usar las manos. ¡Ay, pero quería hacerlo rápido! Pero debiste pelar el huevo. Charo, la presentación de tu plato es de un camionero. Pero el cliente debe quedar satisfecho. Gladys. Sí. El plátano fue una trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!